Este helado de limón se hace con poquísimos ingredientes, se tarda nada y no puede estar más delicioso. Un helado de yogur y limón que estoy seguro que a toda la familia va a encantar. Quédate por aquí que te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Mira qué maravilla. Y arranquemos con los ingredientes. Mira, no, con los ingredientes nos arrancamos directamente con la receta. Voy a necesitar 3-4 limones, pero aquí puede variar un poco el tema porque ni todos los limones tienen el mismo zumo ni son igual de grandes. Así que yo te voy a dar las cantidades de zumo que necesitamos, que para esta postre que yo voy a hacer para este helado son 150 mililitros de zumo de limón. La ralladura, raya uno o dos limones, eso ya a tu gusto. Voy a ponerle 50 mililitros de agua y 20 gramos de almidón de maíz o maicena, que serían como una cucharada y media o un poquito menos. Sin ponerlo al fuego, lo mezclo todo y cuando esté mezclado, ahora sí, al fuego. Y pongo 50 gramos de azúcar y como te he dicho, la ralladura, al gusto. Esto es muy fácil. Ahora voy a darle aquí a fuego medio hasta que espese un poquito. Voy a poner el temporizador y le voy a añadir un poquito de colorante amarillo porque va a ser helado de limón. Si no, quedaría totalmente blanco, que es opcional lo del colorante. Fíjate que le he puesto, he dicho un poquito, le he puesto bastante. Le he puesto como un poquito menos de media cucharadita de colorante en polvo. Puedes usar el que quieras en polvo, líquido, pasta y no ponerle tan bien. Yo se lo he puesto para que quede así más llamativo a la hora de la fotografía, pero realmente cuando lo hago normalmente este helado, no se lo pongo. Así que mira, temporizador, fuego medio, como te he dicho, varillas y no paro de darle hasta que está así, espesito, un minuto y medio. No tarda más. Me lo llevo del fuego y ahora quiero que pierda un poco esta intensidad, esta temperatura. Para eso lo voy a cambiar de recipiente y lo voy a dejar así. Como estás viendo, mira qué pinta tiene. Esto ya te sirve para rellenar alfajores, unas galletitas, para lo que quieras. Realmente puedes ponérselo a la receta que más te guste. Lo vuelvo a cambiar de recipiente y le doy así con las varillas para que atempere un poquito más. Y ahora voy a poner 500 gramos de yogur. Yogur griego en mi caso. Puedes usar el yogur que más te guste. Si usas yogur griego evidentemente va a quedar más cremoso, pero puedes hacerlo con un yogur de limón común y corriente. Ahora ya lo tengo bien mezclado y me voy con 200 mililitros de nata. La nata es crema de leche, la que tiene una materia grasa, la que usamos para montar de 35%. La voy a montar tres cuartos. ¿Qué significa esto? Esto significa que no esté totalmente montada, que esté montada pero que esté blandita. ¿Por qué? Porque ahora la voy a integrar con mi mezcla previa. Así que si estuviera muy dura sería muy difícil integrarla y perdería mucho volumen, lo que me haría que el helado no quedara tan voluminoso, tan rico, tan esponjoso. Ahora aquí, fíjate, con movimientos envolventes y metiendo mi nata de a poco voy a ir integrándolo todo. Voy a añadir un poquito más de nata, movimientos envolventes, un poco más de nata, hasta tenerlo todo. Como sé que lo tengo integrado muy fácil porque como uno ya era amarillo y el otro muy blanco, cuando tengamos un color uniforme, que ya has visto, ya no es ese amarillo tan intenso que había antes, lo tengo listo. Ahora me lo voy a llevar a un, lo suyo es un recipiente que tenga tapa, si no, no pasa nada, le ponemos un papel fin. Y lo voy a llevar al congelador. ¿Cuánto? Tiempo. Yo te aconsejo que lo dejes por lo menos toda la noche, porque si no, no va a estar bien cuajado. Ya también depende un poquito de los congeladores, de los freezers. Tapadera y para adentro. Este tipo de helados que no tienen nada químico, tenemos que sacarlos un ratito del congelador, del freezer, antes y dejarlos en el frigorífico. Con que lo saques una hora antes va a tener esta textura que tiene el mío. Mira qué chulada de helado de yogur y limón, podemos llamarlo rico, rico, que estoy seguro que a toda la familia va a encantar. Como siempre, aquí te dejo los ingredientes para que pauses, no te olvides, que en descripción, en este y en todos los vídeos también los tienes. Y por último, mi momento favorito. ¡Qué maravilla! Un sabor que estoy seguro te va a sorprender. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada es un beso y hasta la próxima.